Voy a cantar un corrido Nacido allá en Sinaloa y en México creado Por eso se lo encontrará donde quiera si apaseado En la ribera Caceto, allí es donde ha radicado Su padre ya está en el cielo y desde allá lo protege Porque cura mucho mal, la gente se lo agradece Por eso se lo encontrará donde quiera si aparece En la copa Sinón, de arriba Sinaloa viejón Cuando está fea la cosa, con trenas nunca se raja Y hay gente que habla muy mal, pero su ánimo no baja Y cuando se los encuentran, ellos la mirada baja Ya con este en mi vestido, ni un consejo quiero darles A todos los que hablan mal, nada tiene que probarles Pero si ocupan de él, nomás tienen que marcarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!